Cuando la noche se acerca Hay algo en mi alma que vuelve a vibrar Con la luz y las estrellas en mis sentimientos me vuelvo a encontrar Quiero que me mires a los ojos y que no preguntes nada más Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría que ya no puedes guardar Paso horas, horas fumando, oyendo en el viento la misma canción Porque el tiempo que vale lo marca el latido de mi corazón Quiero que me mires a los ojos y que no preguntes nada más Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría que ya no puedes guardar Deja que tus sueños sean o las que se van Libres como el viento y mitad del mar Creo que la vida es un tesoro sin igual De los buenos tiempos siempre quiero más Soy como el agua del río que por el camino me dejo llevar Porque aprendí que la vida es un tesoro sin igual Porque aprendí que la vida es un tesoro sin igual Y que no preguntes nada más Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría que ya no puedes guardar Deja que tus sueños sean o las que se van Libres como el viento y mitad del mar Creo que la vida es un tesoro sin igual De los buenos tiempos siempre quiero más Deja que tus sueños sean o las que se van Libres como el viento y mitad del mar Creo que la vida es un tesoro sin igual De los buenos tiempos siempre quiero más Deja que tus sueños sean o las que se van Deja que tus sueños sean o las que se van Libres como el viento y mitad del mar Creo que la vida es un tesoro sin igual De los buenos tiempos siempre quiero más Que tus sueños sean o las que se van Gracias por ver el video